muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda en el anterior capítulo en ya hemos podido llegar hacia donde estaba groton el cual mando lo invocó lo despertó con la con la con el orbe equivocado y le echó la culpa a nuestro protagonista de que groton se había ido y lo que tratamos de decir es que creo que pillaron la esfera de kioka y después de eso ya llegamos a su aportar y me acaba de dar cuenta una cosa que se me había olvidado hacer el desafío de la casa treta ah por cierto en el anterior capítulo acabó de evolucionar el inicial yoshi que llegó a ser un septal te estoy observando veamos está en una ventana no en la mata tampoco en otra mata quizás y como ha sabido que estaba escondido en esta maceta tú sí que piensas me costó mucho encontrarte para que veas has venido a aceptar el desafío de mi casa treta a que sí por eso te has presentado aquí no claro que sí pues tu desafío te aguarda entra por esa cortina para que comienzo no tachantes te espero en la parte trasera de acuerdo vamos a comenzar con la prueba y es una prueba de porque muñecos clic clic mecánico eso era lo que quería decir clic clic clac yo ser mecánico 1 tú responder a certijos bien tú ir a mecánico 5 tú poder obtener código secreto acertijo acertijo mecánico número uno uno de estos pokemon no aparece en la ruta 110 cuál de ellos es odysh obviamente y yo pensé que y yo pensé que puedo llegar a fallar a veces clic clic clac yo ser mecánico 1 sí sí lo mismo de siempre uno de estos pokemon no es del tipo agua cuál de ellos es en azul y puede ser engañosa la pregunta enhorabuena respuesta a ser correcta tu poder pasar son como robots o algo por el estilo clic clac yo ser mecánico 2 nivel de dificultad de hacer fijo mecánico 1 ser de risa acertijo mecánico 2 cuál de estos pokemon estaba persiguiendo al profesor abedul si según el pokemon ruby y zafiro como en los remakes para la 3ds ruby omega y zafiro alfa lo estaban persiguiendo un puchiena pero en esta versión en la versión esmeralda es distinta porque lo estaba persiguiendo un zigzagún aunque tiene más sentido un puchiena lo persiga que lo persiga un zigzagún pero bueno enhorabuena respuesta a ser correcta su poder pasar correcto aquí hay un mecánico que está vigilando la puerta pero vamos por este clic clic clac yo ser mecánico 3 yo solo interesado por pasta ganza hacer fijo mecánico 3 un depelente y un refresco cuesta más que una super poción no sé en cuanto a lo de la pasta ganza no es no no se me da tan bien vamos a ver a medio que ahorita vuelvo si vendes una super bol y compras una poción cuánto dinero te queda nada por fin enhorabuena respuesta a ser correcta no puede pasar con no se me da muy bien los acertijos en cuanto a dinero se trate porque no pongo cuidado en eso esos acertijos de mecánicos no son más para medir cuánta atención a le has puesto durante el juego y en cuanto a la atención a veces a veces no no está con mucho por poner atención en algunos en algunos detalles yo preguntar por temas de género acertijo mecánico 4 en pueblo de la bacalda había más ancianos o más ancianas y más ancianas me equivoqué de nuevo sigamos veamos a ver si es cierto en la escuela entrenadores cuántos estudiantes eran chicas no sé no no me acuerdo muy bien digamos que uno sí y no era buena después de hacer correcta por pasar a veces depende mucho de la suerte en cuanto a las preguntas porque como dije antes no pongo cuidado en algunos detalles del juego clic 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 yo ser mecánico 5 yo ser el ojito derecho del maestro acertijo mecánico 5 cuántos triacletas habían en el camino a la bici sí sí, bets me quiero qué cuántos pokémon había en el club de fans de pokémon de ciudad portugal creo que 2 me equivoqué de nuevo en este desafío como que tardó mucho en completarlo porque es más de responder preguntas a ver si le ha puesto cuidado en aunque sean los más mínimos detalles del juego y yo como mi atención deja mucho que desear entonces terminó una y otra vez haciendo los mismos acertijos hasta el fin poder lograrlo nos vemos en el número 5 veamos a ver cómo mira en ciudad arborada cuántas casas había construidas en sobre árboles 6 respuesta a ser correcta todo por pasar por fin por fin lo logré después de varios intentos algunos los corte para así no tener que comer los mismos acertijos una y otra y otra y otra vez y ahora sí el maestro 30 es un genio claro que es un genio así que para poner todas esas preguntas la la puerta se ha abierto ah has conseguido llegar hasta mí tú sí que piensas y bastante me ha llevado toda la noche en fabricar mecánicos y otra a pensar en los acertijos te faltan dos pasos para ser casi tan genial como yo bien te has ganado esto y tenemos la mente 12 vamos a mirar algo que es borra esa ridícula sonrisa de tu cara es pronto para cantar victoria voy a crear nuevos trucos que te van a desconcertar a ver quién ríe el último bueno pronto para comprobar mi nueva y complicadísima trampa en otras palabras gana otra medalla para poder ir a la casa treta eso es lo que me está queriendo decir o ganar dos medallas más miraré luego por fuera de cámaras y si necesitaré la medalla del siguiente gimnasio o las dos tener todas las medallas no sé para que fui a pokémon pero si debería ir a así le mete entonces moda estoy pensando lo echando cabeza eso al asunto y resulta que no tengo danza lluvia para enseñárselo a daru si estoy pensando de nuevo si dejar a daru en el equipo o cambiarlo por un corpich o no necesariamente por un corpich sino por un spill sí que es otro de mis pokémon que me encantan especialmente su forma su forma evolucionada final su evolución final que es un world world rain y ahora si volvamos a por ciudad portual ya ve ya veo ha sido una experiencia inolvidable bueno tenemos que hablar con el profesor cosmo digo con el capitán babor que diga así es y queremos seguir avanzando con la investigación qué gran noticia capitán babor muchísimas gracias por sacar un dato de su apretada agenda para dedicarnos lo esperamos poder seguir disfrutando de sus de sus fascinantes historias en próximas entrevistas ufff era la primera vez que me grababan en por la para la tele que nervios oh jonathan que buen aspecto tienes en nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento encontramos una caverna submarina en la ruta 128 pensamos que en ella viven pokémon que se creían distintos guapo a el capitán babor supongo nosotros el equipo agua vamos a tomar el control de su submarino no hay objeción que valga confiamos en que copé de guau 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 mire lo que la ha planeado el equipo agua de que va todo esto parece como si alguien estuviera hablando por un megáfono de donde viene esta voz viene el puerto el submarino están intentando de llevárselo ya también conmigo a pups como que por lo visto parece que tiene más sentido que se lo lleven el equipo agua que se lo lleve el equipo magma pero bueno tú otra vez lo menos que puede decirse de ti es que ves penaspas por seguirnos hasta aquí aunque me demore un rato por enfrentarme al equipo magma pero ahora nadie podrá detenernos nadie o es que vas a seguirnos a nuestra guardia de ciudad calagua pero porque querría robar el equipo agua mil submarino explorado número uno no puede estar buscando los pokémon que duermen en el fondo del mar pero aunque decidiera perseguirles no tengo nada que hacer contra ellos una escena que tenemos que ir a ciudad calagua y como por desgracia no fue a ciudad calagua después de ir hacia el monte perico sino que en un solo en vez de eso me fui a pueblo la localidad tendré que tomar de nuevo la ruta de este ciudad alborada hasta ciudad calagua así que nos vemos cerca del monte perico en la ruta donde estaba cerca del monte perico donde nos desviamos hacia el monte perico ah y al fin al fin llegamos ahí está la zona safari vamos a ir vamos a usar el corte que por suerte ya se lo tiene para poder así evitar la tanta vuelta voy a cambiar simplemente para curar para quitarle la parálisis vamos a ver si con eso va a pasar para quitarle la parálisis voy a mirar si le quito la parálisis y lo curó totalmente ah vamos a ver si ups me equivoqué botón vamos a ver si le cura también los pepes de poder pasado voy a mirar si tenemos más pepe para así aumentarle el lado como su nombre lo indica más pepes de poder pasado aunque muy pronto los voy a me lo voy a quitar y listo aunque tan si no sé espero no poder espero no arrepentirme de esto y ahora sí sigamos ah por cierto ahora que él mira ahora les vemos ahora por fue en el camino y causa aprendió el poder pasado en el del camino al fin aprendió su estado a favor y ahora vamos a mirar a ver si es el mejor momento para probar el poder pasado para hacer una demostración nosotras no tenemos miedo pero tú sí que deberías temblar y nos enfrentaremos a las estudiantes Katy y Feli Slaking el rey de la pereza y Spindad el panda borrachito el panda borracho vamos a usar un tiro vital por qué no sí vamos a hacer el tiro vital y por el pasado hacerle focus a este oh 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 la voy ups ja menos mal tenemos que tener que cambiar por suerte Slaking está agaceniendo por el pasado y wow maku y geekhouse no le daron ni a atacar aunque estuvieran confusos aunque maku recibió mucho daño del puño certero por hacerle focus a Spindad en vez de a Slaking pero bueno no pasa nada he metido las patas en el fondo y mi pupila ha sido testigo normalmente lo dejaría ir ya que van pasando los 18 minutos pero como hice cortes en la casa treta de pronto vaya a seguir hasta llegar a Ciudad Calagua y así dejaré el capítulo por ahí no hay nada que me guste más que ver a los Pokémon de los demás quiero que todo el mundo vea los Pokémon que he criado apuesto que los dos son un cría Pokémon lo suponía hablando de Sprites reciclados wow listo vaya podría decir que geekhouse estaría en desventaja pero lo dudo mucho esa vez no voy a usar ni de poder pasados en vez de eso voy a usar garra de metal oh oh lástima bueno garra de metal aunque podría meter golpe de roca a Puchina wow falló quizás porque estamos a un nivel superior vamos a hacerle golpe de roca y darle el golpe de gracia a Macujita vaya hora de mostrarle el poder pasado aunque dudo que quien sabe si geekhouse va a aguantar su ataque tipo agua ya que está en una clave de ventaja por ser tipo roca y bicho especialmente por ser tipo roca el tipo bicho no le compensa vamos a hacerle tiro y tal a Scrumish y que geekhouse ataque con poder pasado por suerte no uso ataques de tipo agua y bueno vamos a bajarle las características podemos el poder de los fósiles poder fósil el bananero creo que ese ah oh va tenemos que tendré que cambiar a Macu porque ya le echaron las ordenadoras encima el extra hace acta de presencia si como las ordenadoras me van absorbiendo vida así que no quiero que Macu pierda más vida de lo necesario no sé creo que voy a colocar a Garde mismamente y en cuanto a geekhouse vamos a mostrarle su poder pasado y acabamos con tropius ahora el poder psíquico más el poder fósil el poder vamos a ver si el poder psíquico va a ser para acabar con electric así es y derrotamos a Milo y a Pat con colores wow espectacular 2000 y conseguimos un revivir voy a evitar los combates posibles dije evitar los combates posibles y me sale un Maikiena que bien imagino que ese Maikiena iba a usar rugido excelente y me atrapó bla 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 vamos a tiro vital ahora el tiro vital y acá y ganamos y listo ya la derrotamos ya revisamos al PokéNap y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un Pokélike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.